Tómate porque está bien, ¿verdad? ¡Túbalo, túbalo! ¡Túbalo! ¡Túbalo, túbalo! ¡Délele sus brazos! ¡Délele sus brazos! ¡Délele a la vaca! ¡Te conoces, güey! ¡Délele sus brazos! 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 ¡No, no, no! ¡No está bien! ¡No se apagó! ¡Cuántos años! ¡Te quitan más alta el hombre! ¡Aviértalo para abajo! ¡Por favor señores! ¡Por favor se acabó! ¡Todo ya no se acaba! ¡Faltaba este! ¡Faltaba este! ¡Oye, chávez! ¡Cuéntale! ¡Vamos con ellos! ¿Quieren más? ¿La segunda? ¡Todo ya falta otra! ¡La segunda caída! No vimos cuando le levantaron la mano en la primera, pero... ¡Está en la segunda! ¡Réferes! ¿Los rudos ganaron la primera? ¿Los rudos la primera? ¡Los rudos! ¡Los rudos ganaron la primera caída! ¡Estamos en la segunda caída! ¡Los rudos ganaron la primera 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 caída! ¡Gato! 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 ¡Bazoca! ¿Dónde chinoas andas? ¡Mira! ¡A todas las manos de este lado! ¡No puedo ni correr! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Espacias! ¡Que pasa el mano! ¡Espacias! 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 ¡Aquí no se va a hacer el canón! ¡Qué es el que caiga, tienes que pegarle!